Hola amigos, ¿qué tal? Soy Torcuato, THOR número 4 en redes sociales e internet Y bueno, estás escuchando mi podcast Hoy es lunes, día 19 de noviembre de 2018 Y son aproximadamente las 12 y 10 de la mañana, del mediodía, ¿no? Hace un tiempo bastante jodido Está lloviendo, tiempo muy húmedo, hace frío Y bueno, pues como cada vez hay más compañeros Gente que me sigue en Twitter Personas que me dicen que siga grabando y tal Pues oye, para mí esto es una maravilla que me digáis esas cosas Así que me he animado y digo Vamos a grabar lo que os prometí Por lo menos uno o dos podcasts por semana Que es lo que quiero llegar a hacer El otro día estuve hablando con Con mi amigo J. Gurillo Y bueno, pues estuve consultándole unas cosillas y tal Y me dijo que Que parece ser que la grabación del podcast Cada vez tiene mejor calidad de audio Y bueno, pues muy contento por esa observación Aunque yo le dije a él, lógicamente Que no llego a la calidad que tiene su podcast Él lo hace mucho mejor Habla quizá más pausado que yo Yo me pongo un poco nervioso Y en fin, pero agradecido por los comentarios Luego hubo también otro señor Que se puso en contacto conmigo Por Twitter Y me dijo que Que a él le había pasado lo mismo Con el Apple Watch Serie 3 que él tenía Que lo tenía roto Y que si podía darle alguna solución Lamentablemente Tuve que decirle que Que la única solución Para este tipo de dispositivos Que es muy Son muy delicados Pues yo lo único que veía Era mandarlo a Apple Lógicamente Lo que me pedía Apple Por arreglar el El relojito de las narices Pues Era bastante Bastante pasta Vamos, una broma Y nada Tuve que pasar por caja Y le recomendé a este hombre Que hiciera lo mismo Porque a quien le vas a llevar Este reloj Quien te va a cambiar La pantalla Con garantía De que se te quede bien Y de que funcione bien En fin Eso por ahí Ya ha llegado El Apple Watch Ya ha llegado Lo he recibido Esta mañana La broma Me ha costado pasta Pero bueno Ya está aquí Yo creía que Esta gente de Apple Iba a mandar una caja Como cuando te mandan El reloj original Con su cargador Con sus correas Y tal Pero no Ellos lo tienen todo Perfectamente controlado Y como Cuando hice el envío Te dicen que no mandes Nada más que lo que es El reloj La esfera La caja con la esfera Pues lógicamente Yo me quedé Con la caja original Mandé la esfera Del reloj En una cajita Que ellos me mandaron Y he vuelto a recibir Pues una cajita Del mismo tipo En el que yo la mandé Nada más que esta vez Con el Con el logotipo De Apple Viene con su plastiquito Y tal En fin El reloj Viene nuevo Es nuevo completamente Además me dijeron Que no tenía arreglo Que es que me iban a mandar Un reloj nuevo Pero me han mandado Solamente lo que es La caja del reloj Ellos se iban a gastar Un poco de dinero En mandar Una correa Y otro cargador En fin Muy contento Porque ya está aquí en casa Lo he podido Configurar hace Un momentito Y la verdad es que Va muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que el que me han mandado Es nuevo totalmente Es lo que me dijeron ellos Y la verdad es que Yo no le veo Absolutamente Ningún defecto La pantalla Vamos Lo que es un reloj nuevo Tiene un tacto magnífico Un brillo estupendo Se ve muy bien Aunque como sabéis Yo con mi problema De vista que tengo Tengo los ojos fatal Pues he tenido que configurar Las opciones De accesibilidad Y le he puesto la letra Lo más grande posible Y además se la pongo En negrita Para lo cual El reloj te dice Que tienes que reiniciar Para tomar todos los ajustes Se ve un poquito mejor Y así cuando me pongo Las gafas Y lo miro Pues lo veo Mucho más Más claro ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí Quería hablaros también De la tablet La T20 Que os comenté En mi último podcast Que la estaba bicheando Y tal Y que me estaba gustando Pero que tenía un problemilla Con el tema De los contactos ¿No? Que no sincronizaba bien Los contactos De Google ¿No? Cuando le metía Mi cuenta De Google La verdad es que No me ha pasado esto Casi con ningún dispositivo A excepción De una Perdón De una tablet Xiaomi Que tuve Que se la regalé A un amigo Y bueno Pues con esta Me está pasando Exactamente igual Me he puesto En contacto Con Gearbest Que fue Donde la compré ¿No? Y le he dicho Que bueno Que quiero que me devuelvan El dinero Puesto que el producto Funciona bien De hardware Pero a nivel De software Pues trae Una versión O una ROM Cocinada Que No se ajusta Pues a lo que yo Esperaba Del dispositivo ¿No? Entonces bueno Ya he recibido Hice ayer La reclamación Y he recibido De Gearbest Como 8 o 10 Correos electrónicos O sea Yo sé que al final Gearbest Ni me va a devolver El dinero Ni se va a quedar Con la tablet Ni nada Pero bueno Voy a intentarlo Ayer hablando Con Pedro De Mosquetero Bueno Pues me dijo Y dice Si hombre Habrá como Pedro Como Gearbest Te devuelve el dinero Hombre Ellos tienen garantía Y tal Digo mira He solicitado Una devolución De estas por RMA Dice Digo Y no espero Tampoco Gran cosa Digo así Que si no Tiene arreglo Pues probablemente O la utilice Para poner Debajo de la pata De una mesa ¿No? Cuando este coja O cojo y la tiro Al cubo de la basura Porque lo que no pienso Es perder Mucho tiempo ya Con este tipo De dispositivos En primer lugar Porque no merece la pena Porque el dispositivo No vale nada Del otro mundo Entonces La cantidad de dinero Que me costó Bueno Fueron casi 100 euros Pero bueno Tampoco es Mucho dinero ¿No? No creo que 100 euros Sean para que te estés Rompiendo la cabeza Buscando ROM Preguntando en foros Y tal Para luego Que te manden Otra ROM Cocinada Y tal Y cuando se la pongas Te deja de funcionar La cámara O el bluetooth No es la primera vez Que me pasa Hay veces que He metido Una ROM Diferente De la que traía La tablet Porque venía cocinada Y he metido Una ROM De un foro Y tal Y resulta que Esa ROM Siempre tienen Algún tipo de fallo Te arregla a lo mejor Lo de los contactos Pero te deja de funcionar El bluetooth O te deja de funcionar Por ejemplo La cámara Vete tú a saber ¿No? Así que bueno Pues Lo que os estoy diciendo Si GearBest Me devuelve El dinero bien Y si no Pues La regalaré A alguien O la tiraría Al cubo De la basura Porque la verdad No quiero perder Más tiempo Con ese dispositivo Yo sigo Con mi iPad El del 2018 Y tengo Como sabéis Pues la Lenovo Yoga Tablet ¿No? Tengo una Tab S3 Plus Me parece que es O S Plus Que tiene 64 GB De almacenamiento 3 GB de RAM Y la verdad Es que va fenomenal Además También es 4G LTE Como esta Como la tecla T20 Y es la que uso Es la que uso Esa Y el iPad ¿No? Pero bueno La video oferta Me gustó el precio Me gustaron las especificaciones Y dije Mira pues para llevármela por ahí Y tal Y si alguna vez la pierdo Lo que sea Digo No voy a perder mucho dinero Y resulta que al final Pues la voy a perder Y voy a perder también El dinero Por comprar cosas chinas Toma Toma del frasco Carrasco Pues nada más amigos Ya os digo Dar las gracias A la gente Que bueno Que ya me dice Que grabe Que siga grabando Por A través del podcast Que cuente cosas Y tal Que le gusta escucharme Y yo pues daros las gracias A todos desde aquí Me gusta mucho Que me digáis Esas cosas Y bueno Pues intentaré Ahora Estoy esperando todavía El cable XLR Para probar El micrófono Con condensador Que tengo aquí Y el Blue Yeti Que también es de condensador Y necesito Pues ese cable Para engancharlo A la mesa de mezcla Xenix 302 USB Y ver que tal Me sale la grabación Pero bueno La verdad es que ahora mismo Con el micrófono Blue Yeti Y haciendo Y con la aplicación Spreaker Studio Pues voy metiendo ahí Un poquito Los efectos Y tal Y bueno Parece ser que Que la calidad de sonido Ha mejorado algo ¿No? Por lo menos eso me decía J. Gurillo ¿No? Que había mejorado algo Así que Nada más Ah Acabo de recibir también Un cacharrito Ahora mismo Que es un Pequeño Teclado Bastante pequeñito Muy manejable Que Lleva teclas Retroiluminadas Y si le das la vuelta Lo pones Por la parte de atrás La parte de atrás Es un Tube Patch ¿Eh? Que admite gestos Y admite pues Diferentes Cosas que puedes hacer Como Como los Tube Patch Que llevan Los ordenadores ¿No? Me gustó mucho Físicamente Tiene incluso En la parte de arriba De las teclas Tiene como una especie De De Touch Bar Como los Ordenadores De Apple ¿No? Y bueno En esa Touch Bar Aunque no haga Funciones táctiles Y tal Pero si te indica Con unas lucecitas El nivel de carga Si está bajo Wifi Si tiene las pilas Bajas Altas Cuando pulsan Mayúsculas Y tal Y la verdad Es que está Muy mono Porque tiene Tiene un tacto Muy 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 bueno Tiene un tacto Así de gomilla Muy agradable Y lo he comprado Pues para controlar El ordenador Que tengo debajo De la tele En el salón De casa Y la verdad Es que es El modelo A ver si os lo digo El H20 Que hay Boat & Touchpad Mini Wireless A 2,4 GHz Y sirve Tanto para Los sistemas Android Windows Mac Y Linux O sea Me pareció Fenómeno Que fuera Compatible Con todos Estos sistemas Porque así También si quiere Puede utilizarlo Con una tablet O con otro Ordenador Que tenga Otro sistema Operativo Instalado Hablando con Pedro De Mosquetero Web Me dijo que Él se había Comprado Un teclado También Que era Concretamente A ver si os digo El modelo A ver Donde está Pedro Por aquí Lo tengo Aquí arriba Para que no se me pierda Mucho Aquí está Si Es un Zowick Que es un Teclado inalámbrico Bluetooth Multi-touchpad Este lo tengo yo Este lo tengo yo Y la verdad Es que este teclado Va bien Va bien Pero La particularidad De este teclado Que se ha comprado Pedro Y que Del cual Tengo yo También Otro Es que Lleva Como una especie De De hendidura En la parte De arriba Para colocar Ahí una Tablet Un teléfono O algo Entonces Te hace las funciones De soporte De tu tablet De tu iPad O de tu iPhone No Está bien La verdad Es que lleva Su teclado Numérico Y lleva También Un pequeño Toothpatch Debajo Del teclado Numérico Pero el Toothpatch Yo en este Teclado Lo veo Un poquito Pequeño Entonces Si no te hace Mucha falta El Toothpatch Yo prefiero Utilizar El Logitech Keyboard K480 Ese teclado Es prácticamente Lo mismo Que este Lo que pasa Es que no lleva La parte Numérica Ni el Toothpatch Pero lleva También una Hendidura En la parte De arriba En la que Tú puedes Meter Tablet Teléfonos Te sirve De soporte Y la verdad Es que te lo Puedes llevar Para arriba Y para abajo Están bastante Chulos La verdad Es que Está bastante Chulo Pero ya te digo Que yo prefiero El K480 Además Los productos De Logitech Y de Microsoft En este tipo De De gaches De teclados Ratones Y tal La verdad Es que Van muy Muy bien Muy bien Estos Tampoco Van mal Pero muchas Vezes Te puede dar Algún Pequeño Problema De compatibilidad Es decir A lo mejor Lo 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 Sincronizan Mediante Bluetooth Y cuando Windows Se actualiza O algo Te lo Desincroniza Y tal Sin embargo Eso con los Logitech No me ha pasado Nunca O con los Microsoft Pero En fin Yo La verdad Es que Para los Teclados Soy Soy Como una especie De coleccionista De teclados Y la verdad Es que Tengo Tengo varios La verdad Es que Me gusta Cambiar De vez en Cuando Y Y probar Los que van Saliendo En fin Nada más Que contaros Amigos No he ido Al cine Este fin De semana No me Gustaba La película Que Ponían Era una Película De estas Tipo Harry Potter Que tiene Que ver Con Harry Potter Y la verdad Es que Yo Esas películas No me Terminan De Convencer Mucho Así que Pues nada No puedo Contar Ninguna Película Nueva Porque no No había En el cine Nada que Me gustara Y espero Que este fin De semana Pues estrenen Algo Y que os pueda Comentar Alguna Cosilla Sobre las Películas Que estrenan O cuando Salga De verla Al cine Grabaré El podcast Y os diré Que me ha Parecido Si hay Algún Estreno Que merezca La pena Mientras Tanto Pues a tirar De Netflix A tirar De HBO A tirar De Amazon Prime Y Ya está Y con eso Como veréis Ahí tenéis Una cantidad De series Y de cosas Que te Entretienen Y no necesitas Salir de casa Y ponerte En la carretera Eso es todo Amigos Os dejo Espero que os haya gustado Mi podcast Muchas gracias A todos los que me habéis Dicho Que grabe más Yo por mí Encantado Y eso es todo Amigos Nos vemos Y no Bueno No nos vemos Porque de vernos Nos veríamos mejor A través del canal De YouTube Pero nos escuchamos Como se diga eso Aquí en el podcast De Torcuato Adiós No nos vemos De la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.